A ver, hermoso, traiga y sirva, caña fuerte, grafa, whisky, pie, frappe para sentar estas penas que atoran mis venas de rabia y de sed y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castigue pelo hecha hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo por arrancarme sus moles, no quiero arretarme de alcohol estos sabores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol y si mi mente se agota, dejan mi tanto beber siga llenando mi copa que son dañas locas, clase de un querer A ver, hermoso, traiga y sirva, caña fuerte, grafa, whisky, pa'l dolor que el sol de sus veinte años quemó con su engaño mi vida y mi amor nunca en su boca mentirosa pintada de rosa leye el mentiriaje y hoy al ver que se resiste el poco olvido y quiero vivir y adorarme por arrancarme sus moles, no quiero arretarme de alcohol estos sabores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol y si mi mente se agota, dejan mi tanto beber siga llenando mi copa que son dañas locas, clase de un querer y si mi mente se agota, dejan mi accelerated la Россия la彩眱 y si no Gracias por ver el video.